Tu tienes una carita deliciosa Y tu tienes una figura celestial Tu tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Llegó a tu noche Tu tienes una sonrisa contagiosa Tu tienes una sonrisa contagiosa Tu tienes una sonrisa contagiosa Aquí estamos con toda la energía Este miércoles así Cándame la música Viendo estrellas Viendo esta habitación Mójate tanto Mi corazón Por ese bucio que está soviendo Por el rey especial para quedarse mirando la Perú ¿O no? Nadie, escuchá Al revés de mí Y me pregunta ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? A ver Mira, salió de los zapatos de pitón Me encanta Lindo Esto guarda que te pican esto ¿Verdad qué lindo? Qué lindo taco Subí y balta, subí Y subí con confianza Mira ¿Verdad qué divino? Volvieron las chicas de solo Ivanka Le mando un beso ¿Verdad qué divino este vestido? Me encanta Me gusta el color Me encanta el color Me gusta Maquillada por Rocío Mabiotino Y peinada por Marcelo Jai Como siempre ¿Verdad qué divino? Este pelo Ayer me desfelizó La chica y por el pelo Le encanta Tengo que decir que ayer fue la etapa Primero quiero agradecer A Luján Gutiérrez A Gaby Cosifi A Seba Soldado A todos Porque la verdad Que ayer fueron los personajes del año La pasé brutal como siempre Pero lo que tengo que decir Es que estuve con dos grosos de la música Con Padrito Ortega Y con Charly García Mira Charly te amo con toda mi alma Cuando venga la UFA Y la franchima Vamos a charlar absolutamente de todo Porque en esa etapa Pasó de todo Ok Así que después le cuento todo Mirá quién es ¡No! ¿Cómo estás mi amor? ¡Bienvenido Pablo! Pablo, no lo puedo creer Mirá Qué divina que estás ¡Gracias! Vos también Vos también Mirá lo que Mirá Pero mirá lo que es el entero Venga Vamos a la cocina Vamos a la cocina ¡Hola! Pero mirá quién nos visita ¡Ay Pablo! ¡Oh mamá! ¿Cómo andás Pablo tanto tiempo? La verdad que muy bien Contento de estar con vos Qué lindo que viniste a la pelu por primera vez Sí, por primera vez Hola mis colos ¿Cómo andás? Hola Flor Hola Colo Mirá quién te traje Hola, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola Colo ¿Cómo andamos? ¿Y ustedes? Bien, muy bien Mirá aquí a Pablo A visitarnos Que solamente nos va a cantar ¿Qué me trajiste hoy? Hoy puré de batata Hoy este día hoy está para alimentarse Con bondiola grillada y mandiaca frita Vamos a hacer un brindis que vino Pablito Servín, 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 servín ¿Vas a hacer un brindis? ¿Vas a hacer un brindis? Ya vamos a chupar Vamos a brindar Feliz día Ay, gracias Hoy es el día de modelo No Hoy es el día de las jubiladas de las jubiladas Les pido un favor Brinden rápido porque se me quema el caramelo Mi amor Feliz día mamá El día que me saque la peluca Y se van a dar cuenta Ya la gente ya lo sabe ¿Sabe quién me dijo? ¿Sabe quién lo organizó esto? Chico Nacho Sí, ya lo sé Tomá un mandiocas Tomá Se me quema el caramelo, basta Van a comer el puré con el caramelo quemado Vamos Vamos, dale Están jubilados Pero es verdad Le mandamos su casa a todos los jubilados Bueno, miren Vengan Antes que se me queme todo Acá tengo un caramelo rubio Hecho con azúcar ¿Por qué el caramelo? Yo quería mostrarlo Pero bueno Y el caramelo Mierda, está lloviendo La gente se lo quiere divertir Vamos a explicarlo entonces Al caramelo Hice un caramelo rubio Y él agregue crema Me encanta Y ahí hacemos una crema de caramelo ¿Esto para qué sirve? Caramelo rubio Un caramelo ¿Vos podés comerte caramelo? Sí Alguien Alguien que otro me he comido Y porque estás entero Mirá el cuerpo Pero mirá cómo está Yo ya lo recordaba Cuando era chiquitito ¿Te acuerdas que estábamos? Sí, es verdad También hemos varias veces ¿En Canal 13 trabajábamos juntos? No, yo estaba con su Chicos, están en el programa Bueno, bueno Estamos charlando No, no, sí, sí Sigamos con el caramelo Bueno, hicimos el caramelo Este puré de batata No, no, sí Hicimos el caramelo rubio Le pusimos crema Crema caliente Siempre la crema caliente Porque si no Es muy brusco el cambio de temperatura Está la crema fría Y el caramelo arriba de 100 grados Si está muy Si está la crema muy fría Salta muy de golpe la crema Ah, buenísimo La idea es que no esté tan caliente Y ahora van a hacer así Mirá No Se lo van a agregar al puré De batata ¿Eso es caramelo? ¿Y a ti qué te gusta? Caramelo Caramelo santo ¿Qué te gusta tanto? Y van a ser así Junto a la palmera Me vuelvo loca Mirá ¿Listo para qué sirve? Para que nos quede un puré de papa Bien Agridulce Bien rico No, dulce va a quedar No, agridulce no Claro, va a quedar mucho dulce De esa manera Si la papa tenía Buen sabor ¿Cómo van a trabajar? Si la papa estaba muy amarga Y demás La patata de perón Va a quedar súper sabrosa Igual yo te digo ¿Vos en algún momento Pensabas hacer algo Para que la gente No pase los 200 kilos? No Porque te juro Un puré de batata Que ya es un puré de batata Que es una cosa Que le pones manteca A lo que pones Encima le agregas caramelo Y crema Después no tengo que irme Hasta el buscán Pero ida y vuelta Si están súper sueltas Chicas No, lo gasto Y luego sabés Cuántos pasos Bueno, ahí mirá Y ellas le dejan listo el puré ¿Sí? Ya nos quedé terminado Yo me dejo de hacer una bomba Ya con un poquito de hora De cibulet Para que le quede rico Todo pesado es el colo No, no El olor que tiene colo A ver Ah, viste El aroma ¿Vos te podés cocinar? Sí, me gusta mucho Hice un asado ahora El fin de semana A la revocer No Sí, a mi sobrina Un asado Mirá, me parece tan difícil Hacer asado Bueno, mirá Vamos a hacer esto por ahí ahora Vamos ahora con la mandioca frita Ah, mandioca frita Mira, la mandioca Mirá, ya acá Mirá, ya que estás acá trabajando ¿Qué hago? Ya está pelada Así que esta si querés dejarla tranquila ¿Qué hago? Así, así, así Me encanta La gente que nos pasa la mandioca Es esto, es un tubérculo Mirá Es exquisito Es exquisito Es como si fuera una papa Es más almidonosa, es más dura Ideal para hacer frita Sí, pero también hervida Queda exquisita La mandioca la hacen mucho En el norte En el norte, sí En el norte y en Paraguay Es un tubérculo que es súper noble Después le pasa calor, frío Lo que... Agua, chufa Pero también hay un plato muy típico Que se llama mandiochiriri Que vos lo acortás A la mandioca en trozo Y la haces salteado con huevo En la sartén Y queda exquisito Un 7 de la tarde Una cerveza Sabe cómo va como piña Eso es lo que me hiciste conmigo Son esos típicos platos Que vos decís ¿Algo para picotear con los amigos? Sí, en el norte te la venden en los kioscos Como papas fritas En bolsitas ¿En serio? Sí, sí ¿Las papas fritas ven en una mandioca? No, no sé De papa, de papa Ahora, mirá Me encanta Ahí está Y ahora van a hacer así Sí, sí, sí Ahora vamos Bueno, entonces Gracias, Flor Ah, y las metés Y ahí las vas metiendo en el aceite caliente Despacito Y las vamos friando Ah, crocante Bien crocante Recuerden acá las mandioca en Buenos Aires Y van a ver que te las regalan Si pasas en la bordurería Estás en las bolsas de afuera No, ¿qué? ¿A dónde? Yo vi un caballito y te las regalan Mi perdurero las regala ¿Ah, sí? Sí Pero por favor No te puedo creer A mí me encanta Antes te regalaban el perejil Ahora yo no te regalan nada Siete mango Yo le pongo a zangal ¿Qué? ¿La mandioca te la regalan? ¿Qué dice? Yo le pongo el perejil La mandioca Te la van regalando ¿Dónde es que voy? ¿Que me regalen la mandioca? Claro, ¿viste? Sí, tal cual Y ahí la van sacando, ¿sí? La van friando despacito Ahí tiene una quemadita en el medio Y ahí la van friando Se fríen muy rápido Tiene el aceite bien caliente Sí Ahí va, despacito la van friando ¿Vendés a hacer un golpe más o menos? Para que queden gropatitas Aparte también pensás que están cortadas con papel a papas Están súper, súper, súper finas Entonces se cocina muy rápido Misma técnica de la cual se compapa Igual también la podés hacer Por ejemplo Si la querés hacer más gruesa Tipo bastón ¿También lo podés hacer? No, aparte que es muy dura la mandioca Para hacerla tipo bastón Pero con un nervo previo, ¿no? Sí, con un nervo previo, sí Pero no va a quedar tan tiernita Por ahí muchos, el tema es que hay muchos que la quieren comparar con la papa Y no es igual No, 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 por eso Esta es aquí crocante Esta buena para hacerla así frita Queda riquísima No, no, me encanta Y ahora mirá Eso va a dejar ahí Y con la bondiela Vamos a hacer así pifecitos hoy Me encanta Lo que tiene buena la bondiela es esto A diferencia del carrera de cerdo y el solomillo Sí, me encanta Tiene mucha grasa intramuscular ¿Todo de comer carne vos? Sí, como bastante Ah, sí, hiciste el asado lo que ya me dijiste Y ahí, se queda sacando un poquito de graso Ella también, yo soy más del pescado Sí, yo de la carne Ella vive comiendo carne Sí, me encanta Vive comiendo carne La de fervor me encanta Quisiera ser un pescado Y ahí Vamos a ver dónde ahora Un poquito de Claro, man Yo todo, eh Yo todos los pescados ¿Eso es de vaca o de...? No, de cerdo El cerdo sería el equivalente El equivalente al roast beef o la vaca ¿Ah, sí? Claro, está en el cogote Ay, que me gusta para el efecto fa del roast beef ¿Cómo? Está rico ¿Tanto así vos le ponés sal? Está rico Ahí está Y así como está, mirá Vamos a brillarlo así con la Grilla bien caliente Uy, no Esto, bueno, directamente Tenés que abrir Sacar el techo de tu casa Cuando lo hagas Y después Porque Te juro Son esos típicos platos Que la cortina La tenés que quemar directamente No, no O no, con los Me encantan Ahí están ¿Ustedes me ayudan? Obvio Lo pongo acá atrás Bien, ahora mirá ¿Tengo que sacar el plato algo? No, acá lo pongo Ahora presentamos todo Mirá, y acá van a ser así Para la salsa Acá no te descuede que Jijí se lleva todo, eh No, no Qué rico se ve eso, Flor Mirá, con el bife Cuando estén grilladitos así Ahí los van a girar un cuarto Mirá, muestro otro No me digan que en la casa siempre me dicen Ay, cuando hacen la comida Mirá Qué ganas de meterme con la pantalla Y lo bien que hacen Sí Los giran un cuarto simplemente Pero así quedan los cuadrillés Bien marcaditos de la grilla ¿Te salió bien del asado el otro día? Me encantó Sí, me salió bárbaro A punto quemado seco, ¿no? No, a punto A punto me encantan Yo si como asado Me gusta así Sí, todo, juego, todo Hice una bondiolita también Me quedó bárbaro No, es exquisito La verdad que viste que Como te dicen de dejar la carne alguna vez Vos pensás en el asado Y decís no sé si podría Completamente No, no comés nada de carne No, sí como Por eso con los asados Digo, me gusta el lomo Los lomos le encantan Y ahora mirá Vamos a hacer una salsa Siempre me gustaron Bueno chicas Vamos, dale Ay, me llencaigo Vamos a hacer la mayonesa Es la edad Es la edad que la tiene así Y mirá lenta La mayonesa Mirá, vamos a ponerle salsa Bueno, pará que quiero ver el lomo Pará que no quiero que se me pase esto Porque esto Yo jugué el pelo Que tengo Me voy al premio atrevida De Juana Patiño hoy Ahí, gíralo No, no Ahora vamos a dar vuelta ¿Lo dejo un poquito más o no? No, no, dar vuelta Así se ve el cuadrillé de la carne Mirá ¿Ven cómo se me va el cuadrillé? Tomemos un perne Mirá Hagamos un asado Tomemos un perne Mirá lo que es esto Mirá, ahí estamos Me encantan Chicas, si me ven con olor a chipe Porque estuve cocinando Me voy a dar chic Me encantó Mirá, es que esos colos Se hacen con la boca Decir la verdad Miren, miren Esperen que le voy a pasar el olor a la gente Para que le pase Ah A unito pochete Mirá, lo van a hacer así Vos no saben lo que es Vas a una salsa con Mirá, y yo si te mojo un pancito Ahí en esa carne Mirá Yo lo que voy a hacer Mirá, la salsa Yo quiero una Ay, me muero, Flor ¿Cómo estás de sal? Vivo a Perón, carajo Me encantó Bueno, ya, miren Le vamos a dar a Pablo Para, vamos Al invitado Porque yo que me alivio ¡Ah! Lebrino El sábado Lebrino El sábado Imagínate, mirá Un asal No Está rico Exquisito color Un poco Bueno, buenísimo Hay más, hay más Hay más porque si no me da miedo Toda esta gente Brindemos por los jubilados Muy bien, que día Cierto Salud Por eso Brindá con una copa No, es bueno Entonces Digamos con la mayonesa Bien, la mayonesa Común y corriente Comprada Esto lo pueden conseguir En el barrio chino Que se llama salsa Sriracha Bota por ahí Vengo, se escribe S-R-I-R-H-C-H-A ¿Qué picante eso? Es punto que picante Es agridulce Me encanta Me gusta Es un poquito A mí me encanta Es bien agridulce Vamos a poner un poquito Ahí para hacer la salsa Para acompañar la bonita Podemos ir a la barrio chino Un día nosotros ¿Tiene que ir? Año en medio, está loco ¿Por qué? Me encanta Tenemos que ir a buscar especies A buscar Me quiero comprar un wok Y ahí mezclamos bien ¿Por qué no te gustó? No me gusta nada A comer Hay un lugar Que se come brutal Hay una Hay que comer en el supermercado Hay un supermercado adentro Que tiene una barra Se come muy rico ahí A los chinos voy Pero no a Esa mayonesa la hicimos No, no Casero no conviene A hacer la mayonesa ¿Por qué? Porque por la salmonella Que es los huevos y demás Les no conviene Mayóvia, mayóvia Me encanta Me subió todo a la cabeza De Colombia Yo digo Yo me di cuenta Que a los hombres Los bifes Pará Me encanta Yo me di cuenta Que los hombres De la peli No son muy danzarines No, no Gírala un cuarto Un cuarto Solo con el cinco Ahí, gírala Ahí cuarto Ahí va Son gruesitos igual Estos Un lomo al cuarto Nunca lleve ¿Qué es eso? Esto es cibulet Voy a seguir probando la carne Porque no puede ser Cibulet Cibulet Voy a poner un poquito De cibulet a la carne Ahora Es fuerte el cibulet Me gusta Sí, es rico Es rico Carne y pan, nopal Ve a Jiji Lo voy a dar a Jiji Porque ¿Es cebolla? Este lo merece Sí, es un pariente De la cebolla Ay, mirá Jiji Con cibulet Vamos a poner un poquito De cibulet a la salsa Todo lo que le estás poniendo Sí, es rico Hay que lo corte Cortarlo para que lo corte Pablito A ver Vamos Aparte, yo ya enseñé a Flor Flor lo aprendió Uña de gato Uña de gato Yo me he cortado Lore en el pelo No, vos ponéis uña de gato La uña para adentro Y ahí es imposible cortarse Ahí A ver ¿Es como chiquitito? Ahí Vos ahí Que fluya Ahí Bueno, el leo gordo El leo gordo lo veo Medio complicado Oh, mamá Mirá El leo este ¿Recuerdas que se ha hecho? ¿Cantar cibulet? Ahí está, muy bien Mirá que bien Muy bien Bueno, la verdad Ahí está Mirá la voz, mirá Me encanta Bien Y ahora sí Quiero que algo se... No, bueno, pero... Igual estás muy el Pumba Con ese pelo ahora No Viste que el Pumba Usa el Pumba Me mataste Vamos a bajar Mirá ¿Te gustaba la voz? Me gustaba la voz Mirá 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 Me mató Bien, y seguimos Con muy hoy la guillosa Muy aquí ¿Te acordás la guillosa? Cómo saltaba Ay, mirá Vamos Acá no nos entra lugar Acá en esta cocina ¿Por qué? Mucho poco el esquerón Digo, cuando volvemos Tenemos que hacer una cocina Más amplia Bien ¿Cuánto es el fuego En la bondiola? Cocina más o menos Unos 10, 15 minutos De cada lado Y listo Ahora está fuerte Para que se marquen Milo Ferrito Yo la bajé A la parrilla Y la seguimos cocinando Despacito Si no, otra manera Para que nos salga hervido Bien Otra manera que pueden hacer Si tiene gente a comer Cocinen la bondiola Entera en su casa Al horno Al horno Entera al horno Pero no queda así Y lo que vas a hacer es esto Presta atención señora La sellás en el horno O sea, la cocinas en el horno Casi Vos pinchala Hasta que Sacan jugos rosados adentro Y ahí lajas afuera Entonces cuando la gente Viene a comer Empezás a cortar los churrasquitos Mirá a Navella Como están los cabezazos también Y lo terminás de cocinar A ver, voy a probar A ver, voy a probar Con un beso Mirá la vela Se le está cayendo la baba Mirála Hace así Bien Bondiola no bondiola 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 ¿Dije bondiola? ¿Mondiola dije yo? Bondiola Dice hipolitaki Hace años que dicen hipolitaki ¿No? ¿Cómo se llama? Hipolitaki son Hipolitaki Con X Ah, bueno, hipolitaki Yo la conocí por hipolitaki Y no saben las cosas Que tengo que andar adivinando Durante el día que me dicen ¿Lo sabe decir? ¿Lo cabudero? Tengo que hallar un diccionario Gladys Florimonte Lo vemos Lo vemos Dice Bueno Bueno Bueno, ahora vamos a hacer así Una vez que tenemos Toda la carne cocida Tenemos el puré de batata hecho Tenemos la mandioca Vamos a hacer la parte Que a la gente le gusta A ver ¿Y el plato? ¿A qué vas a ayudar? ¿Vas a poner? Yo le traigo acá la bondiola Igual a mí yo te digo Lo que me gustó de hoy fue Esto 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 del fuego De hacerlo tranquilita Porque me parece que Asar ¿Viste? Me parece que está La carne Mirá lo que A la gente a nosotros nos gusta Mirá lo que da en la televisión Mirá lo que sale Te querés comer el monitor Yo me imagino La gente en su casa Mirá lo que tiene Mirá 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 Vamos a presentar el plato ¿Esto es el mismo? No, no es el mismo No, eso es lo que yo te adelantaba Si ganamos tiempo No, por favor ¿Depo qué haces con toda esta comida? Ahora vas a ver Ahora dame dos segundos Dale diez segundos a los que están acá en la casa Ahí está Bien Ahora te dime la cítula Uy, no sabes lo que... Ahí está Este es un miñoncito Ay, qué rico, Flor No, 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 Majo Por favor A ver, lo voy a probar ¿Ves que era una bomba? Que las calorías Que todo Yo le tengo que decir Decir la verdad He comido muchas cosas A lo largo de mi vida Pero con lo que te cocino yo Pero este sándwich Es una exquisitez No, no, igual Le voy a poner mayoneta picante ahora ¿Qué te dijo? No, le vino Hoy yo creo que los chicos del Colton Se merecen Que acá en la hiena Les dejen un poco Yo creo que se merece Pero Abraham No, no Vení, vení Dame un pedazo, yegua No ¿Qué yegua? ¿Qué? Vos probé esto Yo te voy a probar a vos Te voy a dar a Pablo Primero comete Primero comete A ver, yo te probé No, no saben lo que es Igual lo que se lleva a todos los... A ver, voy a probar el puré A ver qué tanto Está bueno A mí no A mí la batata Me pasa que a mí la batata No es algo que... Pero así a la gente Que le gusta la batata Muere Yo no voy a hacer ningún comer No los quiero mirar a ustedes Y ahora vamos a ir Te juro No, ¿para qué le voy a servir a Pablo? No, no comete, comé Así, no, chicos No, no, pero coma, coma Lebrino, vos no sabés lo que es esto No, Majo, por favor Quiero que me guarden Ahí va un poquito de mayonesa Acá un poquito de mayonesa ahora Muchísimas Me encanta Fuerte el aplauso para el color Majito, dame la presenta a este plato exquisito Por supuesto, vamos a anotar los ingredientes necesarios para esta bondiola grillada con puré de batatas y mandioca frita Anoten bien Un kilo y medio de bondiola, sal y pimienta a gusto, 20 centímetros cúbicos de aceite de oliva Para el puré de batatas, 150 gramos de azúcar, 20 centímetros cúbicos de crema 800 gramos de batata pisada, 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva y sal y pimienta a gusto Y para la mandioca frita, 500 gramos de mandioca, aceite y sal a gusto Por favor, lo que era eso, no saben Ay, qué rico No, nada Vení, vení, Pablo, que tengo, mirá lo que tengo para vos Hola, Jelis Ay, estoy mamado ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Vení, sentate, Pablo ¿Cómo vas acá? Dale ¿Cómo va? Por favor, ¿cómo andas, Jelis? ¿Todo bien? ¿Tienes vos? Qué noche la da noche Qué linda que estabas, gracias a Gaby Cosipi que me llamó otra vez por error para la cama Gaby Cosipi es lo más Es lo más, la vamos, la vamos No, la pasamos, después vamos a hablar de todo ¿Qué me trajiste? Para Pablo Ruiz la canción de hoy, eh Pablo Ruiz, Pablo Ruiz Decir algo yo necesito Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Ahora Pablo ya no es más Pablito Cuando era chiquito, ahí tardaba brincos Nació un 4 de mayo de 75 Pablito Ruiz es dueño de una gran voz Su nombre es Pablo Miguel Coronel Vidos Ya está grande, ya no es un nene chiquito Por Dios dejemos ya de decirle Pablito Reflexionemos y pongámonos las pilas Pablo ya tiene pelo debajo de las axilas Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Decir algo yo necesito Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Ahora Pablo ya no es más Pablito Por más que te lo digo y te lo repito La vida de Pablo esconde un mito Que no se va Ricky Martínez cuenta sincero Ahora Pablo contaste uno de gallego En tu cara me suena hablamos de eso Yo hice de Pablito un toque más obeso Te pediste perdón digamos en la hora Exageré un toque y te hice muy señora Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Decir algo yo necesito Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Ahora Pablo ya no es más Pablito Pensaba mientras yo estaba en el baño En Festilito estuviste casi tres años Él lleva un pulovera de más de la malla Porque el viento sopla fuerte sobre la playa Esa chica me ha besado después de toda su vida Contándole a la madre ya la tiene podrida Tantos años no contaste por lo que noto Tu mamá no estaría creciendo contigo Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Decir algo yo necesito nada, nada Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Ahora Pablo ya no es más Pablito Se fue a hacer un programa y ya pasó culero De Chile se volvió a tirar un cone mero Pablito un reclamó a ser necesita Porque le choriciaron la mitad de la guisa Me pasaba cantando el día entero Una de tus canciones un tema muy hitero Terminar esta canción hoy yo necesito Cantando a dúo este equipo a Pablito Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Decir algo yo necesito Pablito Ruiz, Pablito Ruiz Ahora es Pablo ya no es más Pabli A ver si te animás Pablito Ruiz Estoy celoso, yo no lo niego Sigo tus pasos Sigo tus pasos y doy que un perro que te quiere atrapar ¡Vamos! Tú estás con otro y me da rabia No lo soporto cuando te abraza y no lo puedo evitar ¡Vamos todos! ¡Vamos! Es una cachetada Cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una carca al calar Tengo en mi pecho desbotando mi corazón ¡Vamos! Es una cachetada Cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más cerca del reto de ti ¡Qué bruto! Es una cachetada ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Buen aplauso para Naliapu! Hola, hola, hola Le traían para elegir Yo te digo, una vez por semana a mí no me alcanza con Naliapu Ay, cuando tengo todas las veces que quieran Exacto Cuando te venía al perfumero y la tía te regalaba para Navidad el Suitscones Y que te ayudan a los roles y a vos no ¡Ay! No quiero decir la mano pero me deprimía el Suitscones El Safari Brown de Susana El Safari Brown El Natural Brown Me encanta Natural Brown Ay, por favor, qué tío Pero esto va a qué me encanta Bueno, entonces, ¿tenemos imágenes de lo de Shey? ¿De tu cara me suena? Por favor Por favor, quiero verlo Porque no puedo creer Mirá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Argentina? Abrazo el aire, hermano Cuando lo estás Pensando en ella Puedo soñar Sé que la quiero tal como es Simple y silvestre Niña y mujer ¡Como dice México! Oh, mamá, ella me ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mamá, ella me ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Oh, mamá, ella me ha besado Oh, mamá, ella me ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Te digo que Pablito en la intimidad Así como Dios lo trajo al mundo Debe ser esos que te amagan con él ¿Me viste cómo se mueve? Yo te digo Así como Claro Pero te voy a decir una cosa ¿Te gustó? ¿Te gustó el homenaje de Shey? Sí, me encantó Viste que está bueno Aparte, tu cara me encanta ¿Qué vas a decir? ¿Te gusta que te viste o te gustó el homenaje de Shey? No, estuvo muy bien hecho Muy bien hecho Está bueno Sí, siempre hay admiración De verdad, le digo No, cuando digo que era chiquito Yo tengo tu edad, más o menos Sí Todos queríamos al Pablo Pero mirabas a T.C. y decías Sí, yo quiero ser Pablo A T.C. Porque todos querías con él Era a T.C. en ese momento, ¿no? A T.C. A T.C. Claro, a T.C. Me vuelvo loca Escuchame, vos todavía en esa época No sabías qué onda No, no, yo quería Porque todas las minas se te tiraban Yo quería eso Hasta que me di cuenta que no ¿Para qué las querían? A los dos nos pasa lo mismo Claro, en esa época todavía no Un beso a mamá Que nunca nos creyó que nos besó la chica Bueno, acá tenemos todas las revistas Que salió Bueno, todo el caso de, mirá Sí, terrible Todas las topas son lo mismo Todo era esa actualidad pura Y no podía ser de otra manera La gente tiene toda una cobertura impresionante Sobre lo que fue Viste, su corta carrera Y su vida intensa Yo tengo un anécdote Yo lo conocí en Miami Bueno, estuve en su casa Y me tuve que fumar todo el disco Que había grabado de De Sandro Muy lindo Igual es Claro Pero me tuve que fumar El homenaje El homenaje Claro Es que le gustaba mucho Es que le gustaba mucho Comerte No, te regalaba el CD No, pero me encantó Por eso ayer la madre Viste que ayer la madre Andaba regalando CD Porque era muy de la familia Se ve Entendido Andaba con los CD Estaba muy bien Guarda Bueno, yo tengo una anécdota Yo la primera vez Que fui a Miami también Que entré al supermercado Ese famoso de los Walgreens Que viste que son enormes Escucha Y veo una masa De carne Espléndida Y era él Pero no sabía lo que era Una mole Estamos hablando hace muchos años Te juro Un camión con acoplado Un camión con acoplado Miraba las fotos Realmente El esfuerzo que hacía Para mantener ese cuerpo Que para mí Ya se veía deformado Mirá, ahí te veo Alguna foto Ay, cómo lloró este chico Pobre Si, yo había levantado 150 de pecho nomás Sí, pero por eso La gente tiene que entender Que de verdad Los personal trainer Por algo existe Por algo hay gente que estudia Por algo hay gente profesional Lógico Que digo Eso tiene Digo En alguna época Estuvo mucho con Claudio Borges Después ahora volvió En ese último año Porque quizás Digo Cuando tenés una persona Un personal que te dice Esto puedes hacer y esto no Él era una persona Que de verdad quería hacer Lo que él quería Hay que hacerle caso Pero de verdad Hay que hacerle caso Porque el cuerpo Después te cobra factura Porque uno lo puede levantar Levanto mi tiro Que sos el hombre de piedra Viste de los cinco fantásticos Totalmente Yo miraba No, pará Miraba hoy El look del príncipe Guillermo Sí ¿Sabés a qué me hizo acordar? ¿A qué? Cuando yo hacía noticiero En Radio 10 A la tortillina de Fargo Me tocó ir a cubrir una nota De un político En Zona Sur Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, no Me tocó Hola, Uffal Hola, Uffal Bueno, escuchá Me tocó ir a cubrir Una nota de un político Que no lo vamos a nombrar Que ya está bastante grande Pero vive Y cuando salimos Todos tuvimos que agacharnos Porque había móviles De televisión en vivo Y nosotros éramos radio Entonces yo quedé Como a esta altura ¿De quién? De el político A esta altura, ¿no? A la altura braguetera, digamos ¿Qué altura incómoda? Si depende de quien sea A veces uno se puede quedar Este ya no está reteniendo Se le escapan algunas gotas Un olor Ah, por favor Si, estamos al mediodía Un olor Yo lo vi no A este hombre Y se viste igual Con pantalón pinzado Pantalón pinzado El príncipe Qué horror Bueno, vamos a ¿Cómo fue el tema del día? No, volvamos justamente a Ricardo Que no es que sea el tema del día Sino que el tema es Lo que viene ahora Que es el dinero Los hijos La custodia Viste lo que fue Ahora viene todo eso Exactamente El tema de Gustavo Martínez Que creo que es la figura Que emerge, ¿no es cierto? En toda esta historia Muy buen chico, la verdad Conmovió Exactamente Yo la conozco Conmovió porque Gustavo Para los chicos Es el papá Llegó con ellos Ayer cuando llega a la ceremonia Realmente en memoria Fue impresionante Todo eso de verdad Fue muy, muy fuerte Ver a los chicos ahí Muy shockeante Muy shockeante Ver a los chicos abrazados Si creo que con una criatura Vivir semejante Terrible Experiencia con la vida Y la muerte en ese momento Debe ser tremendo Esos chiquitos Felipe y Marta De nueve años Abrazados entre sí Y abrazados a Gustavo Que para ellos Obviamente Es la relación con la vida La relación con Pero viste que ayer hablamos De todo lo que hablamos Exacto La verdad Yo no sé si será El medicamento O no sé si de verdad Digo uno debería pasar Por ese trance Pero lo de Marta For Yo no lo termino de comprender Sí, yo creo que Yo te juro Mirá que allá estaba Jacobo Yo no lo entiendo Como madre Yo no lo puedo entender A mí se me va un hijo Y te juro Yo no voy a estar Como Lady Di Saludando a la gente La verdad que yo agradezco El cariño al público Me parece maravilloso Que la gente te dé fuerza Pero como no conectado Con lo que Digo Mi amor Más te va a shockear Digo no sé Es difícil juzgar En este momento Porque uno no tiene que pasar Pero digo Pero no es fuerte Más te va a shockear Si yo te cuento Como me pareció simplemente a mí No, no, no Es que a mí lo que me impacta Es la no relación En algún punto De esos chiquitos Para con los tíos La abuela Vos decís Estaban con Gustavo Claramente estaba con Gustavo Pero también Es horrible Digo Lo que le ha pasado A Cris Morena Con su hija Los abuelos se han abocado Pero de lleno A sus nietos Es raro Digo Me parece que no Tienen como una contención Familiar más allá de él Te va a shockear Cuando sepas Que hay una imagen De Marta Regalándole a alguien Un CD Según se dice En el mismo funeral No sé si lo comentó Flor recién Yo creo que vos lo comentaste Porque lo dijeron Exacto Porque yo digo Si eso es cierto La verdad que yo no lo puedo creer A eso voy A eso voy La imagen todavía Yo no la vi Es del sensacional Dicen que la tienen Yo lo que creo Que lo que sí se vio Cuando ella se acerca a la gente Y vos comentás Se cruza las manos Sobre el pecho Y saluda Como agradecido Como si estuviera en un recital Bueno pero ya yo te dije Laura viste Me pareció que Ella había un poco Promocionado su show En el programa El negro oro Pero puede ser Que sea una persona Que como decíamos ayer Que esté Digamos calmada Tomando algún sedante Ayer leí una frase Que me parece Que es gráfica Que a una mamá Que pierde un hijo Se le puede perdonar Cualquier cosa Porque no sabés Donde está Por eso te digo Me da la impresión De que Marta Que Marta estaba muy shockeada Me da la impresión Que pasa por ahí Aceptó el velcro negro oro Porque lo conoce De toda la vida Y este De cuando trabajaban Juntos con Gerardo Yo entiendo Yo lo entiendo Pero a ver Vamos a analizar Un poco más friamente Pero no era una familia normal Los campaneles no eran Digo Da para que uno esté Hablando una nota Y tenés a tu hijo Que estuvo solo Durante no sé Toda una noche En una sala velatoria Digo da que uno esté Hablando con una Digo no lo entiendo Chicos Disculpenme Yo no lo termino de comprender Yo entiendo Yo puedo comprender todo Yo no lo entiendo A mi me parece tremendo Me parece tremendo Y yo te digo Hoy yo lo entiendo Yo hoy a Ricardo Foro Lo entiendo Por qué era como era Porque de verdad Porque digo Esto habla Digo las acciones De las personas Hablan de como fueron en vida Entonces de verdad A mi me parece tremendo Me parece tremendo Además Yo entiendo Que puede estar en shock Pero es un shock Muy selectivo en tal caso Porque lo que dice Florenta Tenés a tu hijo solo Ahí en el cajón Pero estás dando Una nota en radio Tenés a tu hijo Ahí que lo estás enterrando Pero estás repartiendo CDs Me parece que es como Muy selectivo el shock Cuando murió Rodrigo También Pero yo creo que lo de Betty Yo creo que lo de Betty Fue realmente Un shock De que necesitaba A América bailar en vivo También estuvo todo el día En la televisión También estuvo todo el día En la televisión Haciendo su show Y bailando Y alguno podía prejuzgar Yo no soy de juzgar a las personas Trato de no Trato de contar e informar No te sorprende Obvio No soy la abuela No soy la abuela en el sentido De quedarse con los chicos Y de ser la abuela normal De cuidarlo De decirle vamos a jugar Eso dijo Ella dijo que no se consideraba capaz Estas son las palabras No se consideraba capaz De criar a esos chicos Y estar con ellos No, una cosa capaz Porque bueno Capaz es grande En ese sentido Pero de todos modos No hace que no seas una buena abuela No fue una de los chicos Que nacieron en el sentido De la abuelita Que está Fue, sí, por familia Por estar Y aceptó las decisiones de Ricardo Por otro lado Es que los vínculos Los vínculos se hacen de presencia Obvio Los vínculos se forman de presencia Pero ahí no había Cuando vos tenés chicos Digo, a mí, a nosotras Digo, tenemos chicos chicos Entonces, cuando vos tenés chicos chicos Digo, ellos se acostumbran a sus tíos Se acostumbran a su gente Entonces, hay una cosa Entonces, cuando no tienen relación Digo, eso se nota también Bueno, acá es lo que había En relación con primos Mira, hacemos otra cosa Me lo contás solo después del corte Me tengo que hacer un cortecito así De chiquitito Que este tema está bastante interesante Porque da para debatirlo Porque nada Uno trata de sacar una conclusión De un tema que de verdad Para nosotros también es ajeno Pero de verdad uno quiere Poder hablar y expresarse Bueno, seguimos hablando acá De todo un poco Decíamos, Flor Con Pablo Que en Esperanto Le deberían dedicar algún living Algún rincón Ay, sí Y ahí empezó su fama Digamos De ser conocido Eso es lo que decíamos Y también te cuento Un problema con el dueño Pero es toda la gente Que lucró en algún momento con él Debería de hacer un menacer Dejó a 20 juicios Pero como dice Carlos Abogados César Carosa Parece que se van a poder resolver La mayoría laborales Y dos civiles Creo que, bueno Juicios Algunos por más dinero Otros por menos dinero Porque En todo caso Que vayan contra el abogado Sí, no Pero malísima Le da un infarto A la cara de mentira A ver Tartu Es de los que más Escuché decir Que no hay tanta plata En juegos No como que él Fue cobrando Algunos dividendos Porque Tartu Es vecino de la hermana Claro, es vecino No, lo que pasa es que El 13 o casi 14 13, 9% De la empresa Le corresponde Vos sabés que él quería Tener los activos Quería vender Y en la reunión No se llegó a esto Con lo cual ahí Habrá que ver qué pasa Pero por ahora Al morir él Creo que como todo Es herencia Para los chicos No se puede tocar nada O sea, nadie puede decir Bueno, ahora invierto esto Con lo otro Sino que ahora Serán el abogado Y lo demás Simplemente Creo que ¿Quién tiene la tutela ahora? ¿Cómo se llama? Gustavo Martínez Gustavo Martínez Él va seguramente Va a manejar los fondos No sé hasta qué punto El papel que le firmó En el 2010 Ricardo Que sí tiene que ver Con los hijos Y eso está perfecto Porque la familia También lo dijo Y lo aceptó Van a quedar con Gustavo O sea, ahí no hay dudas Porque tanto Eduardo Pero legalmente Él puede manejar el dinero Claro El dinero me parece Que es otro tema O sea, ahí va a haber abogados Y ahí hay intereses familiares O sea, más allá del dinero directo Va a depender de la buena voluntad De la familia entonces En un punto, bueno Ahí ya, viste Los temas legales Porque acá las leyes De verdad no amparan Muchas cosas Pero por eso Por eso te digo Cuando lo iban a llevar a velar Me parece que es un amigo del alma Hay mucha gente que habla muy bien de él Muchos amigos íntimos De toda la vida No los últimos Los que él fue cosechando En esta etapa de familia Yo lo poco que lo vi Siempre tuvo buenas intenciones O sea, era un tipo Que tenía carácter fuerte Pero realmente Con vos tuvo buena relación Sí, buena relación O sea, siempre buena onda La verdad que sí A mí lo único que espero Es que los chicos puedan Que todo llegue a buen puerto Pero sobre todo Por esos dos niños Que creo que son las personas Que hay que preservar Totalmente Pensá que tienen nueve años Y te decía Que con relación a No, acá me están Notan si la madre Biológica puede reclamar algo No, no puede reclamar Absolutamente nada Porque él compró Digo, la gente Cuando se alquila un vientre Él compró el óvulo En Estados Unidos Entonces Cuando vos vas a una clínica Genética en general Que es Donde vos Cuando vos compras un óvulo Las personas que donan Los óvulos No tienen derecho A reclamar Absolutamente nada Sobre esos óvulos Porque la gente En general se preguntaba Digo, puede ser Que la madre biológica No, porque aparte No sé si ni siquiera sabrá Que tiene hijos en Argentina Porque los óvulos Debe ser anónimo No, no, no Se dice que Según contó el amigo Guillermo Otro de los amigos Que escuché Él conoció a la madre No, no, no Está hablando De cosas diferentes No la portadora Entendí Los óvulos son por un lado Vos tenés Tenés como si fuera Un catálogo Donde están todos los óvulos Que te dice La carga genética En general Digo, los estudios formados Entendés Descendencia Sí, yo hablaba de la portadora Información básica Y sobre todo de salud De esa persona Claro, eso es lo importante Entonces, ese es el óvulo Y nunca tenés contacto Con esa persona Claro, claro, claro Después está el vientre Que él tuvo contacto Con la que llevó a los hijos La portadora, exactamente Claro, en general En general la gente Le confunde eso Pero él no tiene Absolutamente nada que ver El óvulo Es lo mismo que Ricky Martin Ricky Martin Obtuvo los óvulos Por un lado Y después el vientre Bueno, pero aclaremos Que no tiene ningún derecho Ni la del óvulo Ni la portadora A eso vamos Simplemente Y que los chicos Están anotados Como chicos de Ford Y en la Argentina Que van a una escuela argentina Y todo No, pero no Van a una escuela argentina Pero son americanos Me parece que me han dicho Que no Él me lo dijo Él me lo aclaró Él me dijo No tienen Ni siquiera documento argentino Eso me lo dijo Apenas No lo dijo Cuando comimos con él Pero entonces Flor, al ser americanos No puede él haber firmado Un testamento En Estados Unidos Por ejemplo Eso no se sabe No se sabe Yo sé que hay esta carta Nadie sabe de ese tema Nadie sabe si hay en Estados Unidos Pero yo sé que él también En algún punto me había dicho Digo, en esa escena La única escena Que yo compartí con él Que fue Que hablamos Hablamos de eso Porque me preguntó De mis hijos Que yo estaba justo Con el tema De tramitarle el DNI Dijo que él no Que no lo había hecho O que en algún punto Sentía como que No se sentía seguro Con la legislación argentina Esas son las palabras Que utilizó en ese momento Y mirá Mirá la paradoja Bueno, yo escuché Por eso Eso seguramente Lo saben los abogados Lo saben la familia Yo digo Yo hablo por lo que Él nos dijo esa noche Que simplemente Fue algo que planteó Él en la mesa Mirá vos Bueno, yo había escuchado Lo contrario Así que es interesante Porque de ahí Porque se dice muchas cosas Sí, obvio Se puede inventar Pero yo de verdad Él me dijo Que los chicos No tenían Tenían solamente Las ciudadanías Y sobre todo Cuando salían del país Siempre tenían problema Porque cuando vos Sos extranjero En algún punto Por más que De chiquitos vivan en Argentina Tenés un plazo De estar en el país Tenés tres meses Entonces tenés que ir Salir Entonces si no salís Tenés que pagar una multa Entonces siempre cuando salía Le pasaba eso Por eso fue un tema Que tocamos Y que yo sé que era así No sé si habrá cambiado Después de eso Puede ser Bueno, eso seguramente Lo sabe Gustavo Martín Lo sabe la familia Y hay que ver Qué pasa con la herencia futuro Exacto Bueno, hablamos un poco De la noche Quiero hablar un poco De la de los personajes Del año Cambiándose automáticamente ¿Qué te pusiste, Flor? Me puse un pedido divino Gracias a Gaby Cosifia Lujana A toda la gente Mirá, ahí está Guau Animal Print Mirá con bolsillito Estaba de corto, Flor No de largo Mirá bolsita Se lleva a los canapés Ay, mirá Carpina ¿Qué pasa? Mirá Carpina Mirá la jelly neck Solita, ¿no? De la mucho de largo ¿Viste? Qué bueno Ahí viene Se le iba a escapar La lora Mirá Sí, no Tenía todo el tiempo Estuvo como De los fotos ¿Vos fuiste testigo De cuando se amigaron Moria y Mirtha Leherán? Sí, sí Sí Dos man para todos Se ha percibido Absolutamente Que no lo saludó a Evelyn Sí, yo quería ajustarlo con Evelyn Y no lo logré Él no la quiso saludar Contame de Mirtha Yo estaba hablando con Susana Yo estaba Casi cuando no se ven las gotas Y lo voy a traer Tiene que haber traído el vestido Vos hablás con Susana Y yo con Evelyn Mirá la diferencia Estábamos hablando con Susana En un momento Antes de subir a la foto Y en ese momento Yo estuve hablando Dos minutos antes con Chiquita Entonces justo llegó Moria Entonces automáticamente En un momento Estaba pasando Moria Y Chiquita le extendió la mano Y dijo Moria Ah, qué bueno Claro, fue el gran reencuentro De la noche Mirtha y Moria Casán Que estaban peleadas hace rato Moria, cómo la viste, ¿no? Más allá de lo físico Que está muy bien Moria me habló mucho de sorpresa Que está contentísima Con el espectáculo Y dije que iba a ir a Mar del Plata Que la iba a ir a ver Genial Porque yo voy a ir para Mar del Plata Morayau Seguramente el 6 Entonces la verdad que La vi bien Pero para mí no es la misma Moria de siempre ¿Y la cara? ¿Por qué? ¿Por la cara? ¿Por la cara nueva? No, no De esto está espléndida Pero yo la vi distinta Yo la vi distinta No la vi siempre como Ahí está Moria O quizás también fue eso Quizás habrá sido eso del momento Porque yo A lo mejor se emocionó Porque fue justo un segundo Fue un segundito Y ya estaba la mía Yo estaba en televisión Recordemos que ella tenía Una muy buena relación con Mirtha Que siempre va a los amor A lo mejor estaba emocionada Sí Contame el papelón de la noche El papelón de la noche No hubo como en la otra ¿Cuál vos? ¿Qué viste vos? No, papelón no hubo No hubo ninguna Que se arranque el vestido Doman no la quiso saludar Yo me la encontré Lo que pasa es que Evelin buscaba la foto con él Y él no quiso como Yo le dije Te quiero presentar una minita Y no lo llevaba Pero no Se dio cuenta No, no, no Es verdad Mañana vamos a seguir hablando Pablito Arresti Tiene un recital de fin de año ¿Cuándo? Un último En el Mulan Blue El 20 de diciembre Voy a cantar todos mis éxitos Y algunas otras canciones Unos covers Así que todos invitados Y voy a presentar a mi hermana También como cantante Así que están todos invitados Pero me encanta Fuerte el aplauso Para Pablo Me da un beso Marito Gracias por haber venido Gracias Gracias Laurita Gracias Analia Gracias Nos vamos Qué lindo Mañana seguimos hablando de todo Esta noche por favor Desde las 21 Capítulo final de Aliado No se lo pueden perder Te digo En el Teatro Grand Race Van a estar toda la gente Cámaras Todos los fanáticos Absolutamente Revolucionó la web Revolucionó la televisión Absolutamente todo Porque la verdad Era un capítulo único Era cinematográfico Un beso a Cris Por habernos dado Todos esos capítulos Maravillosos Y a todos los chicos Gracias Nos vemos mañana Les morí por el mismo canal Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina